Y así siempre vamos a apoyar el deporte aquí en Bolivia. Señor Ministro, ¿usted apoyará a Héctor Garibay en la competencia en la Ciudad de México? ¿Héctor qué? ¿De qué? No sé quién será, no lo conozco, pero si ha ido debe tener sus medios, ¿no? Además, igual, no creo que gane, más bien cambiando de tema, para que vean que sí apoyamos el deporte aquí, por la selección boliviana estamos desembolsando un millón de bolivianos para darles nuevos implementos deportivos, reconocimientos, les vamos a aumentar el sueldo y malcriados, para que no se estresen. Pero señor Ministro, acaba de perder de nuevo el equipo. Pero no importa, lo importante es apoyar el deporte aquí en Bolivia, algún día siempre van a ganar. Me acaban de confirmar de que el señor Héctor Garibay acaba de ganar la competencia en la Ciudad de México. Ah, sí, 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 claro, Héctor Garibay, sí, ya me acuerdo, sí, no, desde chiquito siempre le hemos apoyado. Más bien, cuando venga le vamos a dar un reconocimiento de 15 mil bolivianos y dos malcriados más.